Se escucha un dulce trinar en el albor mañanero Alegremente un quilguero me regala su cantar A veces suelo pensar que es fingida su alegría Porque él canta quien diría igual que yo sin parar Que canto por no llorar mis penas todito el día Cuando solo se anuncia el día me sorprende por el sendero Muy alegre siempre un quilguero me acompaña con su cantar Al escucharlo la melodía de mis versos yo fui formando Que a mis penas muy pregonas pues yo canto por no llorar Cuando una vez fui prisionero que muy dichoso que me sentí Más mi dueña me dejó un día que por el mundo eche a volar Soy tan libre como el que viera que cantando de rama a rama Llora y llora por la que ama sin poderse ya consolar Voy pintando mis emociones por la huella de mi existencia Y en mi canto llora y en mi canto llora la ausencia Que aún me trata en el novio Ya perdida en mis ilusiones Canto alegre como el quilguero Si mañana de pena muero Un concierto será mi adiós Es spotido mejor como el zip Que aún me hace un día Incluso yo me doy un día